hola amigos bienvenidos a mi canal en esta ocasión tengo dos piezas que salieron de una máquina para limpiar o soplar las hojas es una máquina de la marca steel bg 86 comercial y tenemos estas dos piezas que son unos filtros para que van en el escape para evitar que las chispas que se escapan del motor salgan hacia afuera y ocasionen un fuego o algo tengo estas dos piezas de aquí y el problema que estuve teniendo con mi máquina es que como pueden ver está ahí está limpia está usada pero está sin ninguna obstrucción para poder para que pueda exhalar el motor y pueda no se ahogue cuando tratamos de acelerar el motor entonces el de la izquierda como pudieron ver no está tan limpio como el de la derecha lo que voy a utilizar en esta ocasión es este método que es quemar el carbón que no se ha terminó de combustionar es por eso que queda como un un sarro o un una capa que impide que el motor pueda exhalar y terminar el ciclo de del motor de para poder seguir prendiéndose normal el problema que yo tenía con esta máquina es que cuando quería acelerar sentía que el motor se ahogaba y se apagaba pues no podía el aire no podía salir por el escape entonces esto fue el problema que encontré y pues con esta antorcha estoy tratando de quemar lo más que pueda del carbón que está como del filtro que está carbonizado que no permite que pueda respirar entonces por lo ahora estoy quemando lo hasta que esto se pueda ver transparente y podamos volverlo a usar y esto solucionaría el problema muchas veces pensamos que es el carburador o un problema de la bujía pero algo tan sencillo como esto también puede causarnos ese problema en el que la máquina se ahoga cuando uno quiere acelerar y la razón por lo que esto pasa es porque cuando se utiliza la máquina en muy baja revolución y no no se le utiliza con su fuerza completa no puede quemar completamente o convocionar completamente el combustible empieza a formarse un sarro en este filtro entonces lo que se recomienda es que siempre que tengamos la oportunidad de hacerlo también hagamos que el motor trabaje fuerte para que queme bien todos esos residuos que están saliendo de la combustión de la gasolina y pues cuando eso no se hace y se demora mucho tiempo en usarlo de esa manera este filtro básicamente lo que pasa es que se empieza a tapar y no deja que el motor funcione como debería y esto es una de las primeras y más fáciles formas de arreglar el problema si éste fuera lo que tuviera su máquina este este método funciona el mismo filtro también la tienen los las cortadoras de el weed eater que le llaman o en méxico se los conoce como wiros cualquier tipo de máquina pequeña comercial tendría estos este tipo de filtro en el escape y para esta marca steel bg 86 comercial utilice un dado o una llave número 15 milímetros para poder sacar eso entonces si necesitan hacerlo pues esto sería la antorcha ayuda mucho en este sentido para poder quitar y quemar rápidamente el residuo de carbón y muy pronto les voy a mostrar cómo queda y ya sin ninguna obstrucción y pues ya básicamente el motor estaría arreglado en este punto estamos trabajando demora más o menos como unos buenos cinco minutos con en que esto suceda pues vamos a mostrarles ahora mismo muy pronto ya para que puedan ver pero por mientras que se enfría voy a simplemente agarrar una pinza para poder mostrárselos como como aquí pueden ver ya se ya está el filtro libre de las impurezas que no se habían quemado y ya se puede ver a través del filtro entonces esto ya está listo para que se pueda poner de vuelta en el motor en la parte del escape ok amigos entonces vamos a poner esto nuevamente dentro de la de la máquina todavía está un poco caliente pero como pueden ver ya ya se ve el limpio entonces lo que hacemos es simplemente paramos un poco la máquina e introducimos el filtro hacia adentro y utilizamos una llave número 13 para ajustarlo entonces ya quedó ya ya se puede encender esta máquina tenía dos problemas esto estaba como tapado en este filtro le llaman spark arrestor en inglés en español la verdad no sé como chequeo de chispa o no sé qué será entonces y el otro problema que tenía era el filtro como ustedes pueden ver ya ya tiene nuevo filtro y ya y aprende y ya quedó ahora simplemente vamos a aprenderlo y pues para que ustedes puedan ver le ponemos el choc y simplemente jalamos la cuerda como ustedes pueden ver antes tenía algunos filtros entonces el primero es de este que estaba dañado el carburador y también el filtro de la del escape y este solamente tenía el filtro del escape dañado los dos son comerciales de la marca BG 86 entonces ya quedaron las dos gracias amigos gracias por acompañarme una vez más espero que hayamos aprendido algo nuevo hoy de por qué una máquina se puede ahogar puede ser por el filtro o también por ese spark arrestor que les mostré ese filtro que tuve que quemar para que se termine de combustionar el carbón que estaba tapando el filtro espero que esto les ayude amigos tendré más vídeos gracias por visitar mi canal suscribirse y pues estamos viendo nos hasta la próxima la próxima bye